El amor Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar Es una buena razón, lo que goza es amor El amor es sucio, es caprichoso, que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es fiel El amor da la vida y da todo, es principio y es fiel Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar Es una buena razón, lo que goza es amor El amor es sucio, es caprichoso, que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es fiel El amor da la vida y da todo, es principio y es fin El amor El amor es sagrado y profano, es caprichoso, que nunca es igual